Yo yo, I'm your Q, you know what I'm saying, what you more call I'm saying, yo yo, y que siga la acción y la emoción, para toda mi gente latinos que estamos en esta nación, trabajando noche y día como unos leones, para conquistar esta belleza a los corazones, what you more call I'm saying, yo yo, Yo soy el wasa wasa, tu cabeza de calabaza, con ese cuerpo flaco y esas patas de garza, eso te pasa por no ser de mi raza, pero la verdad yo solo te propongo y no dispongo, te llevo a club de coco bongo, te hago el amor y te doy con un combo, eso te pasa a ti y a todas las muchachas por salir con el wasa wasa, sabiendo que mañana este papi chulo se casa. Yo soy el wasa wasa, ando por el mundo viendo lo que pasa, conquistando esta mami chula le canto a mi raza, pero la verdad me pongo a pensar, que en ninguna de estas chicas puedo yo confiar, That's why everybody come el wasa wasa, les vacilo en mi place y en español, me subía a un avión, les cantaba mi canción, Nacho Cheese, Nacho Cheese, Ladies in the club, come down with me, Nacho Cheese, Nacho Cheese, Ladies in the club, come down with me, Pero la verdad, la verdad yo llegué a este país para ser un artista, no para ser terrorista ni racista, no me importa ni la raza ni el color de tu piel, Solo me importa que seas una persona del bien, para llevarte a Jerusalén y presentarte a macho men, Nacho Cheese, Nacho Cheese, Ladies in the club, come down with me, Nacho Cheese, Nacho Cheese, Ladies in the club, come down with me, Yo soy el wasa wasa, tu cabeza de calabaza, pero la verdad yo quiero regresar a mi casa, Y construir un edificio para salir de este maldito vicio, drogas y tentación, Porque la verdad yo no quiero regresar a la prisión, y morirme sin que me den la bendición, Porque los policías ni conocen los delitos y nos echan a la inmigración, Solo por ser latino nos meten a la prisión, sabiendo que nosotros latinos sacamos adelante la nación, Nacho Cheese, Nacho Cheese, Ladies in the club, come down with me, Nacho Cheese, Nacho Cheese, Ladies in the club, come down with me, What Do I boo call & сек, yo yo, yo, yo a llam could come, gang, anda知 what I'm saying yo, yo, Ya tu saben mi gente, desde la casa de la fama. Y para todo el mundo, yo soy el wasa wasa, ando por el mundo viendo lo que pasa, Conquistando esta mami chula le canto a mi raza Nacho Cheese, Nacho Cheese Ladies in the club can dance with me Nacho Cheese, Nacho Cheese Ladies in the club can dance with me Nacho Cheese, Nacho Cheese Ladies in the club can dance with me Nacho Cheese, Nacho Cheese Ladies in the club, come down with me.